Nos están pidiendo aquí que consideremos el espacio vectorial de todos los polinomios del lado menor o igual que 3 con coeficientes en el cuerpo de los reales y nos dan un subespacio, aquel formado por los polinomios para los cuales 2 y 3 es una raíz. Nos dice que determinemos la dimensión y una base. Bien, vamos a empezar tomando una base de R3X como una especie de base canónica, que sería tomar el 1XX cuadrado X cubo. Nosotros sabemos que esto tiene una analogía con R4 donde estos vectores serían el 0, 0, 0, 1, el 0, 0, 1, 0, el 0, 1, 0, 0 y el 1, 0, 0, 0 donde este sería el coeficiente de grado 0, coeficiente de grado 1, coeficiente de grado 2, coeficiente de grado 3. Por eso decimos que esta base sería una especie de base canónica porque sería la análoga a la base canónica de R4. Cualquier polinomio referenciado a esta base, digamos que el polinomio fuera A más BX más CX cuadrado más DX cubo, tendría coordenadas D, C, B, A. Por lo tanto, vamos a llamar esto PX, un polinomio cualquiera, como nos está diciendo que P de 2 tiene que valer 0, pues sustituimos y tenemos A más 2B más 4C más 8D igual 0 y además 3 también tiene que ser una raíz, P de 3 igual 0, pues tendríamos A más 3B más 9C más 27D igual 0. Bien, pues estas son las ecuaciones implícitas del subespacio. ¿Cómo calculamos una base? Pues sencillamente resolvemos el sistema para escribir la ecuación paramétrica y a partir de la paramétrica vamos a tener la base del subespacio. Aquí por ejemplo podríamos, si queréis podemos escribirlo en forma matricial, 1, 2, 4, 8, 1, 3, 9, 27, hacemos un 0 aquí, fila 2 menos fila 1 y se nos quedaría 1, 2, 4, 8, 0, 1, 5, 27 menos 8 son 19. Podemos seguir simplificando haciendo un 0 aquí donde está este 2, fila 1 menos 2 fila 2 y tendríamos 1, 0, 4 menos 10 son menos 6 y 8 menos 38 menos 30 y aquí se nos quedaría 0, 1, 5, 19. Bien, de aquí tenemos el sistema A menos 6C menos 30D y B más 5C más 19D. Por lo tanto podemos dejar C y D como variables libres y se nos quedaría ABCD igual a 6C más 30D, B sería menos 5C menos 19D, C sería C y D sería D. Ahora podemos escribir una base de U del análogo a este subespacio de polinomios en R4. Fijaros que aquí hemos escrito ABCD, por lo tanto estos vectores están un poco a la contra de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Normalmente escribimos X y ZT y por eso escribimos de izquierda a derecha. Ahora aquí tenemos ABCD de derecha a izquierda, por lo tanto mucho cuidado que aquí tendríamos que los coeficientes de la C sería 6 menos 5, 1, 0, pero al revés, 6 menos 5, 1, 0 y los coeficientes de la D serían 30 menos 19, 0, 1, 1, 0, menos 19, 30. Tener cuidado que estamos escribiéndolo, tenemos que respetar el sentido que hemos utilizado en nuestra anotación. Por lo tanto traduciendo esto a polinomios tendríamos una base de este subespacio de polinomios que sería grado 0, 1, 2, tendríamos X cuadrado menos 5X más 6 y grado 3, grado 2, menos 19X más 30. Ya escrito en forma de polinomio, esta sería la base y como la base tiene dos elementos, pues la dimensión del subespacio sería 2. Y tendríamos el ejercicio terminado. ¡Suscríbete al canal!